Muy buenos días, tardes, noches, yo soy poderoso sensual, gracias por acompañarme en un nuevo episodio, en un nuevo capítulo, aquí, en este canal que solo hablamos de cómics. Hoy estaré presentando, del maestro Horacio Altuna y Carlos Trillo, El Último Recreo. Y para comenzar a hablar de este fantástico cómic, hay que decir que esta es una edición recién, 2017, de Astiberry. Es un formato álbum, tapa dura, con un excelente papel, color mate, que permite que las tintas, como vemos, se vean muy bien. El Último Recreo es, sin duda, una historia que a mí me gustó mucho leerla. Y para hablar de esta historia, yo creo que primero tenemos que hablar de tres puntos importantes. Los dos primeros, sus autores, y el último, el contexto en el cual se hizo. Para comenzar a hablar de sus autores, comencemos con Horacio Altuna. Decir que Horacio Altuna y Carlos Trillo, sin duda, son dos titanes de la historieta argentina. Hablar de ellos es hablar de una época de la historieta argentina. Junto con Héctor Germán Wosterhead y Alberto Brescia, sin duda, es una de las duplas más importantes, que también se hicieron, junto con otra de Alcatena y Mazutelli. Entonces, bueno, estos binomios creativos son muy comunes en Argentina y van marcando épocas. Pero vamos a hablar de esta en específico. Horacio Altuna nace en 1943, perdón, 1941, en Argentina. Actualmente vive en España y sigue activo, sigue creando guiones y trabajando en sus propias historietas. Entonces, él al principio, él se empezó a desarrollar en los cómics en la primera parte de la década de los sesentas y comenzó en diferentes editoriales pequeñas y una de las que él comenta es que trabajó haciendo una copia de un superhéroe, que pues era la copia de Superman. A él no le gustó mucho este tema, pero ahí descubrió lo que es la historieta y se enamoró de ella, ¿no? Entonces, comenzó a trabajar, comenzó a hacer diferentes historias por aquí y por allá y, bueno, tuvo ahí un, ¿cómo se puede decir?, un trabajo suficiente para llamar la atención de un sector del cómic, ¿no? Entonces, ya esto hace que también en 1974 conozca a Carlos Trillo. Carlos Trillo, por otra parte, también él nace en 1943 y lamentablemente fallece en el 2011 en Londres. Y hablar de la historia de Carlos Trillo también es, sin duda, hablar una época específica de la historieta argentina, ¿no? A mi gusto y una opinión muy personal, Carlos Trillo es el último eslabón de esta gran cadena de creadores argentinos que por mucho tiempo estuvieron dando cara y dando voz a la historieta argentina, ¿no? Sin duda todavía hay grandes referentes como Rizzo, como muchos dibujantes más que ahorita se me han ido, pero es eso, ¿no? Yo creo que en la década de los noventas y ochentas y hacia atrás, todavía dos miles, ellos eran referentes, ¿no? Y mantenían a la historieta argentina viva y en el reflector, lamentablemente por todo lo que sucedió en los noventas, como es el boom del manga, la situación geopolítica de Argentina y en general todo lo que sucedía en el mundo. Hicieron que la historieta, pues, tuviera un apagón, ¿no? Un bajón. Y sin duda eso será un tema bien interesante para poderlo explorar en otro programa. Pero sí siento que con la muerte de él muere una etapa, una época y estamos esperando que surja esta nueva época. Como digo, hay grandes duplas como Alcatena y Masuteli. No, no es así, ahorita me acuerdo cómo es el nombre. Pero siguen vigentes, ¿no? Entonces ya sin enredarme para no meterme en esta cosa, que después estaría padre hacer algún como línea de tiempo de la historieta argentina. Bueno, Carlos Trillo comienza a trabajar y uno de sus primeros textos más reconocidos es uno que hizo con, nada más y nada menos, con Alberto Brescia, un tal Danari. A partir de aquí llama mucho la atención, comienza a hacer diferentes textos para diferentes, bueno, diferentes guiones para diferentes historias con Brescia, en antologías y así. Y llega también a trabajar con Enrique Brescia haciendo un título que se llama Álvar Mayor. Y bueno, aquí comienza todo un despliegue de historias y un desfile de grandes artistas, ¿no? Trillo ha trabajado no nada nacionales sino internacionales, como Jordi Bernet, con el gran Carlos Meglia, que lamentablemente también falleció, con Rizzo, con el que tú quieras, él ha trabajado, ¿no? Y bueno, con Horacio Altuna se conoce en 1974 y en esa época es cuando crean, este, a finales, principios del 75, el Loco Chávez. Loco Chávez también es un referente de la historieta argentina y que en todas las bibliotecas de cómic de historieta argentina va a estar ahí. Este trabajo dura un poco más de 10 años, este, hasta 1987, más o menos. Y bueno, marca el inicio de esta etapa de este dúo dinámico. Ellos en conjunto en Argentina hicieron esto, hicieron también Charlie Moon. Charlie Moon, que sin duda también es una gran noticia porque a Siberia este año lo ha sacado como novedad, entonces ya confío no tarde mucho en que llegue ese ejemplar a México y poderlo leer y compartir aquí con ustedes. Y también otro clásico de la historieta argentina, que es Las Portitas del Señor López. Las Portitas que no solo quedó ahí, sino que provocó que se hiciera una revista con ese nombre y que Trillo fuera el editor y que eso también tiene repercusión en México porque cuando Carlos Trillo hace eso, él tiene mucho material. Después, lamentablemente, por tiempos y diferentes circunstancias, la revista ya no trasciende. Pero en México tiene un rebote porque tiempo después se hace el Gallito Comics y el editor, que no recuerdo ahorita si es Ricardo Camacho, hace contacto con Carlos Trillo, platican y Carlos Trillo, de manera muy gentil, cede historias para que se publican aquí en México. Entonces, en el Gallito vamos a encontrar historias como el libro de Gabriel, que hace con Carlos Trillo, otras historias que hace con Mandrafina. Entonces, un montón de historias que salen en el Gallito, gracias a Carlos Trillo, que generosamente se las dio a los del Gallito. No sé muy bien si las regaló o fue algo muy simbólico, no lo sé, ahí sí desconozco. Lo que sí sé es que fue suficiente para nosotros tener la oportunidad de ver eso. Y también historias de este Jiménez, ¿no? Carlos Jiménez. Entonces, bueno, sin duda es padre. Ahora, un poco en relación a México, también en el 2011, 2010-2011, Carlos Trillo y este Goicochea, Ricardo Peláez Goicochea, estaban en pláticas para hacer una historia, una historieta. Lamentablemente, fallece Trillo y el proyecto queda ahí guardado. Hasta donde yo sé, este Ricardo Peláez tenía ya unas páginas o algún tipo de volumen ya concluido, pero, bueno, pues su fallecimiento, pues, detuvo todo, ¿no? Y bueno, eso es todo lo grandioso y magnífico que hay de Carlos Trillo y que esta historieta, el último recreo, lo hace junto con Altuna, pero ya a principios de los ochentas. Como decía, la situación económica, política de Argentina hace que mucho artista migre, ¿no? También se vaya y que también eso afecta mucho la calidad de historieta argentina. Entonces, muchos talentos se van a Europa y él es uno de ellos, ¿no? En el 82, 80, bueno, del 80 al 82, él migra, ¿no? Y se asienta en Barcelona. Entonces, él comienza, de todos modos, a platicar con Trillo sobre un proyecto porque tuvieron la oportunidad de entrar a Tutain. En Tutain, aquí pasaba también algo, Horacio Altuna comentaba que tuvo mucha suerte porque cuando él se va a España, empieza también a haber un movimiento de artistas en las editoriales españolas. En Tutain habían grandes nombres, los cuales se van porque también quieren hacer sus propias cosas y él llega ya con una revista que está muy asentada, muy bien calibrada, ¿no? Y junto con Trillo hacen esto. Algo que también es interesante en estas historias es que Trillo fue un guionista que siempre se preocupó de hacer historias dependiendo con quién. Es decir, si hacía una historia con Altuna, él sabía que podía manejar ciertos personajes. Don Jordi Barnett hizo esta clara de noche, si no mal recuerdo. Y evidentemente es la historia de una prostituta que hace lo que tiene que hacer por mantener a su hijo, ¿no? Entonces sabía que con Barnett iba a tener una solución de mujeres preciosa. En el libro de Gabriel con Carlos Meglia es mucho más dinámico, ¿no? Entonces hace un tipo de historia dependiendo con qué dibujante, ¿no? Entonces eso es bien importante. En el caso de este, el último recreo, yo todas las historias que hizo con Altuna, ellos dos platicaban mucho. Es casi una obra, pues también en el guion, dividida, ¿no? O sea, no nada más es el guion de Trillo y tú ponte los dibujos, sino que los dos aportaron ideas para el guion y los dos aportaban también para los encuadres, para las asociaciones. Si bien cada uno en su respectivo especialidad tenía el punto final, pues los dos participaban de cada área, ¿no? Lo cual hace que estas historias sean muy gratas. Y bueno, hablando rapidísimo ya de contexto, porque ya me colgía mucho hablando de los artistas, recordemos que en los ochentas estaba todo este miedo al botonazo, ¿no? Miedo a la guerra nuclear. En historias como Watchmen y muchas más, vemos esta sensación de fin de mundo, ¿no? De lo apocalíptico. Recordemos también en esta época el cyberpunk empieza a hacer ecos, ¿no? Mostrándonos una etapa social en la que tal vez ya todo esté destruido por el armamento nuclear, ¿no? Esta historia bebe de eso, bebe de eso, bebe de una idea postapocalíptica, ¿no? Entonces, para ya entrar en tema, El último recreo es una historia en donde vamos a encontrar qué pasaría si no hubiera adultos en una sociedad y quedaran puros niños. La forma en la que los autores aquí desaparecen a los adultos es inventando que hay una bomba, una bomba sexual, una bomba que ataca a todas aquellas personas que ya tuvieron un despertar sexual. Eso hace que, pues, solo los inocentes, los niños, queden vivos. Y, bueno, de esto va la historia, ¿no? Son 12 historias, 12 pequeños cuentos, relatos. Recordemos que esto se fue serializando o editando en revista y aquí vamos a encontrar una novela gráfica. Esto es un compendio de diferentes historias que en su conjunto sí tienen que ver, sí, sí, es un universo, pero divididos, ¿no? Voy aquí a... Estos sí los apunté porque no me los acuerdo bien. Los títulos son El último recreo. Este consta de 11 páginas. El rey de la ciudad, 7 páginas. A partir de este tercero, ya todos son de 8 páginas. Viene El monstruo, El rey Arturo, La estrella, Con ayuda de papá, Cartas de mayores, Ciudad muerta, Cosas que quedan en el camino, El hombre, Un lugar para quedarse y El último, último recreo. Eso es el contenido de este libro. Y, bueno, como decía, vamos a ver qué pasaría en un mundo donde no hay adultos. Entonces, como todo, pues los niños no dejan de ser parte de nuestra humanidad y tener, pues, la educación que los padres les dan, ¿no? Y, pues, son humanos, ¿no? Entonces, también hay una naturaleza humana que no se pierde, ¿no? Aunque ya no haya adultos, la naturaleza humana es salvaje, ¿no? Entonces, aquí también, como vemos, el apartado del dibujo es un dibujo realista, un dibujo precioso. Por ejemplo, podemos ver las expresiones de todos los niños. Vemos aquí cómo destinen sus manos y van corriendo. Dentro de este mundo apocalíptico, ellos buscan la diversión, ¿no? Entonces, esto se me hace a mí. La verdad, dibujísticamente, la historia se me hace brutal. Ahora también vemos cómo Horacio El Tuna tiene la gran capacidad de dibujar y de jugar con los globos para que estén prácticamente todos al centro y sea una manera diferente, un tiempo diferente de lectura, ¿no? No tienes que ir de cuadro en cuadro, sino tu vista va al centro y una vez que terminas, aprecias el dibujo, ¿no? Aquí vemos cómo se ve. Espectacular. Y bueno, aquí lo que vamos a encontrar, sin lugar a dudas, es una lectura doble. Por un lado, vamos a descubrir una historia apocalíptica de principio a fin con estos apartados en capítulos. Y ya vienen las segundas lecturas, que eso es lo importante, ¿no? Las segundas lecturas que conforme tú vas creciendo o lo que te va pasando en la vida vas a ir descubriendo. Eso es lo importante. Esta historia ya tiene 37 años que se escribió, como decía, fue en el 82, estamos en el 2019 y cuando tú la lees sigue vigente, ¿no? Porque a pesar de que tengamos teléfonos celulares y mucha tecnología, simplemente un apagón de luz nos deja desarmados. Se nos van todas esas opciones. Sí, mucha información en Wikipedia y Google, pero sin energía esa información queda perdida en el limbo. ¿Y qué pasaría? Bueno, pues que todos tendrían que salir a las calles y hacer lo que tienen que hacer para sobrevivir. Y aquí es eso, ¿no? Cómo este grupo de sociedad, de jóvenes, pues también tienen que salir a vivir, ¿no? Porque pase lo que pase no puedes detener la vida y no puedes detener el crecer. Entonces eso es también lo que aquí nos marca, ¿no? Y cómo ellos hacen para ir creciendo y qué pasa. También aquí es cierto que el dibujo es muy fino porque, como vemos aquí, es casi una lolita. Es muy fino al tuna para dibujar este tipo de imágenes en donde es una niña que va creciendo y que empieza a brotar físicamente, por así decirlo, pero no llega a un nivel vulgar, ¿no? Sino es también de quien lo ve. El personaje ahí está, tanto ella como él. Y quien lo ve es el que va a estar ahí generando otro tipo de imagen, ¿no? De sensación. Eso es lo que se me hace también exquisito del dibujo de Altuna y que en cuanto al guión, la forma en como nos va llevando Trillo es un ritmo muy lento. Pasan cosas en el cómic, la lectura es muy fluida, pero Trillo nos va llevando de una manera muy sutil hacia cierto punto, hacia cierto momento de la historia que él nos quiere llevar. Entonces eso se me hace también muy bueno, ¿no? Yo, como digo, sabía que ellos dos existían, no me había acercado mucho a la obra de ellos, yo estaba más cegado por lo clásico que es Brecha y Oesterfield. He leído cosas de Trillo porque me gusta mucho lo de Carlos Meglian, Cyber Six, todo esto, pero no me había adentrado a buscar cosas de ellos, ¿no? Tengo una colección de Coligüe y hay varias cosas de Trillo, entonces esto hace también que ya está ansiado por leerlas, ¿no? Para mí me emocionó mucho, me gustó mucho, los invito a que se acerquen a esta historia. Esta aquí en México se consigue muy fácil, en Gandhi la puedes conseguir, si no entiendes como Global Comics también ahí está, en el sótano también está, entonces ya sea en línea que tú vayas por ella, se disfruta mucho, ¿no? Es un gran formato en blanco y negro y como dije, pues no hay desperdicio en ninguna de estas lecturas, ¿no? Aquí ya me está un poco el sol, confío, se aprecia el dibujo, pero sí es algo brutal. Pues bueno, yo hasta aquí con este libro, súper recomendado, certificación poderoso sensual, claro, después de treinta y tantos años que está, vengo yo a decir que es buena, esta tuvo una, en el 89 tuvo una primera edición, del cual cuentan que tuvo ahí un problemilla en una hoja, pero nunca lo corrigieron, se quedó así, en los noventas, el Planeta Agostini se encargó de hacer otra edición y ya no se había tocado más, ya no se había reeditado hasta ahorita que Astiberry vuelva a sacar este título y lo hace de una manera espectacular, también a mí me da la sensación para si alguien ya tiene, el libro de Mort Cinder de Astiberry, ellos lograron tener los originales y escanearlos y aquí hay algunas páginas que me da la sensación que también son originales, no sé si ya sea una forma de ellos de ir haciendo un tipo de colección, porque se ve luego aquí los lápices o las aguadas, por ejemplo aquí, a ver si se alcanza a ver, se ve todavía las manchas del pincel, que no permiten que sea una plasta total negra, bueno, en general sin duda una gran historia, súper recomendada vuelvo a decir, Astiberry nos hizo la magia de traerlo y bueno, pues yo hasta aquí llego, hasta aquí llego con este cómic poderoso sensual, sigan mis redes sociales, si llegas al final muchísimas gracias, dale like y nos vemos, adiós.